Chiquito Lin, Armando 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 ¿Dónde está enamorada? Como quisiera, que me quisieras, que me dijeras, también, que me, ah, ah Mira que tienes mi corazón tuyo, solo quieres tu esperanza Cuando te olvida, quieres tu casa, sabes que ahorita, por tu ventajana Pero te escuches, de esos besitos, que yo te siento, cuando cambia mi alma Cuando te olvida, quieres tu casa, sabes que ahorita, por tu ventajana Cuando te olvida, quieres tu casa, sabes que tu casa, sabes que ahorita, por tu ventajana Cuando te olvida, te gusta enamorada para toda esta gente por ahí